It's me Ey, ey WIPC Like music You boys select charity Pal mundo What's up? New army Para ti baby Cuando estudio Ey Entiendo que tú estés muy dolido Sé que no quieras saber de ningún hombre En tu vida está bien Pero ir del mundo no es la salida Eres muy atractiva Sabes que yo te quiero también Solo déjame entrar Y tú verás Lo bien que la vamos a pasar Solo déjame entrar Y tú verás Yo no sé que te hizo aquel A mí no me compares con él Yo solo quiero amarte Cuidarte hasta las heridas Para sanarte Baby A mí no me compares con él Que a mi propio mundo yo voy a llevarte Y ver el amanecer contigo Cada vez que yo me levante Baby Es cierto que todos pasamos por un mal amor Y a veces se nos hace pierde el corazón Por la desilusión La felicidad de unos es el sufrimiento de otros Por corazones rotos Por eso es que me expreso Para ganarme tu corazón Vente conmigo Vamos a dar una vuelta por lo nudo Alucinarte como prenda Me quito el reloj Y te agarro de la mano Todo mi tiempo es para vos Yo soy cegar la voz Quiero ser tu doctor Para curarte todos esos males Y sacarte ese trauma Que no todos los hombres somos iguales Hay unos que son patales Hay otros que somos normales Baby Entiendo que tú estés muy dolida Y que no quieras saber de ningún hombre en tu vida Está bien Pero ir del mundo no es la salida Eres muy atractiva Sabes que yo te quiero también Solo déjame entrar Y tú verás Lo bien que la vamos a pasar Solo déjame entrar Y tú verás Que no te arrepentirás Yo no sé que te hizo aquel A mí no me compares con él Que solo quiero amarte, cuidarte Hasta las heridas sanarte Baby A mí no me compares con él Que a mi propio mundo yo voy a llevarte Y ver el amanecer contigo Cada vez que yo me levante Baby Uh Tienes que entender Baby Que rico se siente Baby Uh Baby Está bien que tú sientas miedo Por todo lo malo que has vivido Y por las tantas mentiras Que muchos te han prometido Solo digo Yo quiero ser más que tu amigo Por ti tuve que hacer hasta las paces con Cupi Somos novios Pero ya quiero la luz de miel Solo déjame entrar Verás que no te lastimaré Baby Quiero que olvides lo malo vivido Y así hacerte feliz Como siempre lo has querido No soy igual que él Él te quería pa juego Y yo te la quiero para mi mujer Me tienes que creer No es posible que tenga que pagar por errores de otro men Yo no sé que te hizo aquel A mi no me compares con él Que solo quiero amarte, cuidarte Hasta la cedida sanarte Baby A mi no me compares con él Que a mi propio mundo yo voy a llevarte Y ver el amanecer contigo Cada vez que yo me levante Baby Uh Baby Que rico se siente Baby Esto es Soy Renoso Sí Baby 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 Chau Chau Baby Chau Chau Gracias por ver el video.